Para el perfecto cuidado de su cabello, doble skin de Nivea, cantilla condicionador a la vez. Cantu doble skin de Nivea, brinda su cabello ese movimiento tan natural que deslumbra en todo momento. Michelle Pfeiffer es una joven y exitosa estrella de Hollywood. Mire su bello rostro, Michelle, que ocupa con Lux, que contiene un más duro aceite de coco. Lux, mide su piel, dejándola suave, teresa y hermosa. Por eso Lux, es parte de su tratamiento de belleza. ¿Y quieres usar un cúter lindo y suave? Tú también gustas a un Lux. Lux. Chévate el sabato, es el chico de los táticos. Comparte la alegría de cada momento. Llevá siempre contigo, tu chico de los táticos. Sonríe a tu vida y lleva el sabor. Sonríe a tu vida, comparte el chico de los táticos. Confríe a tu alegría, comparte el chico de los táticos. Lleva siempre contigo, tu chico de los táticos. Sufría la vida y llena el sabor Lala, 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 lala Lleva siempre contigo tu chifre sarta Sufría la vida y llena el sabor Lleva el sabor de tu chifre sarta Lleva el sabor de tu chifre sarta Lleva el sabor de tu chifre sarta Lleva así para la jarada Lleva así adentro de la sangre Nuestra música peruana A mí me gusta cantar Y como el que toca y el que canta Se lo seca la garganta Lleva el cristal Correza cristal es mejor En hogar por 22 aniversarios Alfantra Hadash de 234.000 a 182.900 Y un pie de cama de regalo Terciopelo de 9.500 a 5.900 Luego de baño importado de 14.800 a 9.900 Y su cortina de regalo Silla Chesca de 123.000 a 69.000 Y en oferta doble 2.000 por 129.000 Vamos a la doble realización Estamos a hogar Este es el famoso bailador Antonio Santaella Atornillado al tacón de su bota Un lapicero BIC No importa como usted lo maltrate Un lapicero BIC Escribe a la primera vez Siempre BIC importado En dos modelos ilimitables BIC punta mediana 120 soles BIC punta fina 140 soles BIC no sabe fallar A buen encendedor Pocas palabras BIC 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 Encendedor BIC importado 3.500 encendidas garantizadas BIC BIC no sabe fallar BIC Un televisor Wintrix De natural Déjame probarlo El otro que nos llevamos Era malísimo Prende rápido ¿Qué color? ¿Y el sonido? ¿Quieres que nos agarren? ¡Apaga el carro! ¡Apaga! ¡Apuntiva! Wintrix TV Color National Panasonic Lo mejor a todo color Este miércoles a las 7 y 30 Argentina busca la rehabilitación Luego de su derrota ante Polonia Enfrenta a la poderosa Hungría Argentina-Hungría Fútbol de campeones Argentina-Hungría Vía satélite Desde Buenos Aires a las 7 y 30 Confirma el porqué Con su vacation El mejor fútbol Se pasa por América Y usted lo sabe Y usted lo sabe